El director general del Instituto de... Tenemos poco más de 30 eventos internacionales, muchos de ellos que se han ido a conocer en los pasados días, muchos otros que seguramente iremos a conocer en las siguientes semanas y estoy convencido de que pocas ciudades en el mundo tienen la gran oferta deportiva que la Ciudad de México tiene. Hemos hecho importantes alianzas con la NFL en México para los temas de áreas laborales y escolares dentro del programa de activación física que nosotros tenemos que se llama Muevete en 30. En materia de deporte, que es un país que está caminando hacia el profesionalismo. Hemos tenido una gran cantidad de eventos internacionales en nuestro país y que han salido de verdad, desde el primer mundo. Tuvimos los panamericanos, los centroamericanos. Alfredo Castillo, muchas gracias por estar acá y por seguir apoyando el deporte. En la Ciudad de México hemos tenido estrategias conjuntas muy importantes que han dado un resultado también relevante para el deporte en esta capital, sobre todo para lo que se está buscando, que es que todo mundo participe, que haya activación, que los niños volteen hacia los diferentes espacios de su ciudad y que puedan utilizarla para eso, para convivir, para activarse, para encontrar en el deporte lo que es una línea de desarrollo. Estamos, la verdad, muy contentos con esta participación. Vamos a seguir seguramente teniendo más y más estrategias conjuntas en esto que es la promoción, activación y ejecución deportiva en la Ciudad de México. Agradecer de la misma manera la presencia de los head coach que nos acompañan, de los diferentes equipos que estarán participando en esta liga, de los jugadores, que luego se nota que son jugadores de fútbol americano. Ya vimos que somos más o menos de la misma complexión, entonces yo creo que vamos a poder participar porque además por edades, ahorita ya me dieron las edades, no vamos a tener ningún problema. Quiero saludar también al director de operaciones de la liga, a Juan Carlos Vázquez. Estábamos teniendo una conversación precisamente con esto que él apuntaba, que es la necesidad de que en la Ciudad de México tengamos más espacio donde practicar el fútbol americano, que se regrese hacia esta fiebre que existe, porque la ciudad es una ciudad que tiene una gran afición del fútbol americano, pero no hay muchos espacios donde practicarlo. Entonces creemos que también vamos a contribuir con eso, para que haya un espacio digno en la Ciudad de México, donde se pueda practicar, donde la gente pueda ir, donde puedas convivir y puedas estar, además de presenciando los partidos, pues practicando, que tengas unas instalaciones adecuadas para esto que se está viviendo el fútbol americano. Agradecer también a los patrocinadores que van a participar en esta tarea, es muy importante porque es un impulso de saque para esta liga de fútbol americano profesional. Hoy lo que se está anunciando acá, es una estrategia que hasta este momento sería metropolitana, está participando la Ciudad de México y está participando el Estado de México. Estamos con un compromiso de activación, de realización, de promoción de este deporte en las dos entidades. Como ya se dijo aquí, estarán participando, si no estoy equivocado, cuatro equipos. Estos cuatro equipos, Cóndors, Eagles, Mayas, van a representar a la Ciudad de México estos tres y Raptors, que estará jugando en el Estado de México. Estamos hablando de 40 jugadores por equipo, quiero decir desde ahora que estamos hablando de jugadores profesionales. por eso es que vale la pena hacer esta distinción. De los jugadores que están participando en Onefa y que están participando en Conadeip, bueno, cuando terminan su periodo universitario de ser elegibles en estas ligas, en estas convocatorias, entonces pasan a formar parte o a poder formar parte de esta liga de fútbol americano profesional. Estamos hablando básicamente de jugadores que estarán entre los 21, 22 años, quizá hasta los 30 años estarán participando, por eso les decía yo que Alfredo y Horacio todavía tenemos alguna posibilidad para las próximas convocatorias que se harán, seguramente de poder estar en algunos de estos. Yo desde ahora inclinaría hacia Cóndores, está el uniforme y habla un poquito de lo que también me recuerda a los Cóndores, así que bueno, pues vamos a ver, vamos a ver cómo va. Pero lo importante es que habrá pues un salario para los jugadores, habrá también seguridad social, habrá cobertura médica, habrá todas las condiciones y todas las garantías. Y me parece que estamos en una gran oportunidad de que se empiece a vivir también esta afición, habremos de hacer las convocatorias para que vaya la gente, para que sepa que tendrá partidos, habrá que conocer los calendarios, comenzando este 21 de febrero. Bueno, no sé cuál va a ser el juego inaugural, pero bueno pues ya tendremos conocimiento de quiénes van a ser los primeros equipos, ya sabemos. Mayas Raptors, los primeros. Buenas noticias pues en el fútbol americano, porque además déjenme decirles que esta liga representa para efectos económicos la generación de 300 empleos de manera directa y más de 4 mil empleos de manera indirecta. Patrocinadores, jugadores, todos los que van a estar impulsando este fútbol americano, que además se puede vivir con una gran fuerza en este año. La Ciudad de México y las instancias ocupadas de esta tarea seguimos en los trabajos necesarios de impulso para las conversaciones con la NFL. Yo he comentado ya con mis amigos y amigas de los medios de comunicación que es muy probable, hay una alta probabilidad de tener un juego de la NFL de temporada este 2016 en la Ciudad de México. Y esto sigue latente, seguimos con los trabajos, seguimos con todo lo que se necesita, porque obviamente se necesita la coordinación y la participación de muchas personas. Pero yo creo que son buenas noticias deportivas en la capital. Tendremos Fórmula 1, tendremos Fórmula E, tendremos la UFC, la NBA, tendremos también algunas sorpresas para los ciclistas, habrá un evento muy importante, tendremos hockey, tendremos, no sé si tiro con arco también en este año, pero son eventos que están haciendo esta convocatoria. A ustedes, a los jugadores, a los que van a estar participando, muchas gracias, yo los felicito por esta iniciativa, por colocar este impulso en lo que hemos venido llamando la capital del deporte. La Ciudad de México hoy está haciendo las convocatorias más importantes en materia deportiva. Tendremos en breve, para el mes de marzo, un juego de las ligas mayores de béisbol, también en la capital, y esta euforia, pues seguirá, seguirá con el deporte. Nosotros estamos muy interesados en que la gente conozca de todas estas actividades, y ahora, con esta liga de fútbol americano profesional, me parece que se da un paso sustancial. Así que muchas felicidades a los jugadores, reitero, a los patrocinadores, a los coach que estarán trabajando, y vamos a seguir el paso, pues, a los equipos que estarán representando a la Ciudad de México. No dudo que después habrá otras ciudades, otras ciudades, porque reitero, esto puede ser una convocatoria nacional, y que otras ciudades de la República también empiecen a tener sus equipos, y bueno, pues se vuelva esto toda una fiesta de fútbol americano en todo el país. Por lo pronto, muchas gracias, muchas gracias Alfredo Castillo, de nueva cuenta, y muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, mucho éxito, nos invitan al partido inaugural, a ver cómo nos va. Que estén muy bien.